¡Suscríbete! Dos tazas de leche, tres limones, solo la ralladura, una raja de canela, media taza de azúcar, cuatro cucharadas de fécula de maíz, además tres yemas de huevo y un poco más de azúcar, la cantidad que ustedes necesiten. Y esto es para caramelizar ya encima, ¿no? Que quede como que la parte crujiente de... la que rompes. Bueno, entonces ¿qué hacer? Vamos a poner aquí en una ollita a calentar la leche, junto con la ralladura de limón, que pueden usar la ralladura que quieran y la rajita de canela, ¿ok? Eso por una parte. Y hay que dejar que vuelva a calentar. Mientras tanto, vamos a poner por acá en un bowl, vamos a mezclar la fécula, que aquí está, con el azúcar, que por acá está. Vamos a tomar un fuete, incorporamos aguas con la leche que no vaya a hervir, ¿ok? Ahí está esta mezcla. Ok, voy a retirar un poquito el fuego, porque no quiero que... No quiero que tomen... Quiero que tomen los sabores de la ralladura, quiero que tomen el sabor de la canela, pero no me interesa que hierva. Entonces, ahí lo dejo a fuego bajito. Por otra parte, vamos a tomar las yemas. Ahí está. Entonces, voy a dejar aquí la clara y voy a tomar solamente la yema. Sale una... Dos... Y... Espérame, mi yema. Ay... A ver, córtale bien la... Ahí está. Ahí está. Otra yemita. Bien. ¡Bientos! Ok. Y lo vamos a mezclar. A incorporar todo esto. Ok. Ahora, mi técnica. Ya que esté todo mezclado, ya vieron que se mezcló. Vamos a tomar un poco de la leche caliente que tengo acá. La vamos a verter aquí. La mitad solamente. Lo voy a mezclar otra vez. Esto es para que no se haga huevo revuelto, ¿eh? A mezclar, a mezclar. ¿Ya vieron? Ya nos hizo grumos. Quedó bien mezclada. Y ahora sí, vamos a poner todo este bowl en nuestra olla. Ya sin miedo, más tranquilos. A que caiga todo. Y vamos a regresarlo a fuego medio-bajo. Y vamos a mezclar a que espese. Entonces lo mezclamos a que espese un poquito la mezcla. Y ya después lo vamos a verter en flaneras. Para que... Este... Ya se cuaje. Un poquito más, un poquito más. Venga, venga. No dejen de batir, ¿eh? Ahí en casita es importantísimo batir, 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 batir. Ya espesó. ¿Ya vieron? Ya espesó, ya espesó, ya espesó. Ya tiró, ya espesó. Mira, hoy ya me manché la camisa, sé que hoy todo se vale. ¿O no? ¿Qué no? Vamos a ponerlas en las flaneras. Y lo vamos a refrigerar para que, pues, no sé, caliente como que se les antojas. ¿Neta caliente? Cero, ¿verdad? Es como que será papilla de... Oh, my God. Si me... No. No manches. Entonces lo vamos a poner aquí en estas flaneritas. Muy rico. Y van a dejar que se enfríe. ¿Qué será? Una hora es dos horas. Le damos una sacudidota para que se acomode. Y se va al refrigerador. Ahora, claro, aquí somos puros magos nosotros, ¿no? Entonces, así es como tienen que quedar. Sus cremas catalanas. Y le van a poner azúquita encima. Lo vamos a hacer flan B. Y con esto, acompáñenme a... A la siguiente información. No se vayan. Regresamos. A la siguiente información.